Iniciamos. Al menos siete cantones maravitas se han visto afectados durante las últimas horas por las fuertes precipitaciones. La capital provincial, Puerto Viejo, ha soportado las lluvias de mayor intensidad a nivel nacional y se encuentra en gran parte inundada. Veamos. Así quedaron varios sectores de Puerto Viejo. Tras la fuerte lluvia que soportó esta ciudad la madrugada de este día, casas afectadas, negocios destruidos, barrios inundados, fue el saldo del fuerte aguacero. Mientras que en algunos barrios de Puerto Viejo el agua llegó dentro de las viviendas. Dañando los artefactos, asegura esta habitante que no logró recuperar nada. Ropa, todos no tenemos ni ropa para ponernos porque toda la ropa está mojada. Está por ahí tirada en el piso, mojada, no sacamos nada prácticamente y sí hay algunas viviendas afectadas. Varios sectores de esta ciudad amanecieron inundados. Aquí más o menos, aquí hay familias, casi como unas 40 familias más o menos hay por aquí de este lado. ¿Cómo se llama? Las lomas del viento. Uy, toda la noche. Y está lloviendo, tenemos que dar cuenta. Ya llegas, ya todo va a ganar. Entonces, por eso que hagan que no. En la parroquia Picoasá de Puerto Viejo el río que viene desde las canteras se desbordó. Las pérdidas de negocios son incalculables. Donde el río además se llevó una vivienda. Cuenta una de las afectadas. Yo aquí, miren, cuando el terremoto se me llevó y ahora el entero todo se me llevó. Miren, todo lo que me he botado allá, esos son míos. Y no tengo quien me ayude a mí. El ECU 911 coordinó 1.540 llamadas de emergencia por las lluvias de esta madrugada. Lo que hay es afectación por temas de solo lluvias. Así es, que se ha generado inundación en alguna de las calles. En Puerto Viejo el 50% de establecimientos educativos amanecieron inundados. Con más de 120 planteles inundados aquí en Puerto Viejo. ¿De cuánto que hay? 245 aproximadamente, entre particulares y fiscales exactamente. Desde la provincia de Manaví informó Johnny Armén.